Ahí se ve el audio 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 El amor está guardado en la tumba El amor está guardado en la tumba No se agarra en ese sentido no te va Por un estereón de toda la cosa Por un estereón de toda la vida 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 El amor está guardado en la tumba ¡Gracias! 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 Bueno, esto son todo sueños de Juan. Son sueños de Juan. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo la sensación de ser el río Oh, I feel right in front Y yo la guardia es lo que tú lo pasas Y yo la guardia es lo que tú lo pasas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, carajo